Hola, les saluda Gabriela Pérez. Estamos en el programa Vivir Mejor de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy estamos en las afueras de la Facultad de Educación y vamos a conversar acerca de la prevención de mordeduras de serpiente. Esto porque en Costa Rica anualmente ocurren alrededor de 600 casos de envenenamientos por mordedura de serpiente. Y además la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incluyó a los envenenamientos por mordedura de serpiente como una enfermedad desatendida. Por eso está con nosotros el señor José María Gutiérrez. Él es licenciado en Microbiología y Química Clínica, es doctor en Ciencias Fisiológicas, es investigador y miembro también de la División Académica del Instituto Clodomiro Picado y profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de acá de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación Gabriela. Muy amable. De los casos que ocurren en nuestro país, normalmente, ¿en qué lugares es donde más se dan las mordeduras? Sí, Gabriela, eso está muy bien definido. Las regiones donde se dan más mordeduras de serpientes son el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la región Caribe y la región Norte del país. Es decir, son regiones bajas de clima tropical húmedo y son regiones donde se distribuye la serpiente más importante que hay en Centroamérica, que es la que llamamos terciopelo en Costa Rica. Entonces, hay como una coincidencia muy clara entre la distribución de la terciopelo y las zonas donde hay mayor cantidad de mordeduras de serpientes. ¿Sí hay, digamos, serpientes a lo largo del país? Hay serpientes en todo el territorio nacional, incluso en las zonas muy altas. Hay una serpiente que vive ahí, pero dado que la terciopelo es la serpiente más peligrosa, la magnitud del problema es mayor donde está distribuida la terciopelo. Y normalmente, ¿quiénes sufren más de estos accidentes? Sí, fundamentalmente es un tipo de accidente que afecta a los trabajadores agrícolas y sus familias. Es decir, las personas que están constantemente en contacto con la tierra, en faenas agrícolas y sus familias. Los accidentes pueden ocurrir, bien sea en la región donde se está haciendo el trabajo agrícola, pero también hay una cierta cantidad de accidentes que ocurren cerca de las residencias, en zonas rurales, afectando por lo tanto a niños, niñas, personas que están cerca de las residencias. Especialmente en el caso de la terciopelo, que es una serpiente que se adapta muy bien a zonas alteradas, a zonas agrícolas e incluso a zonas donde hay residencias en zonas rurales. Entonces, fundamentalmente es un envenenamiento que afecta a personas, trabajadores agrícolas y trabajadoras agrícolas. Por lo tanto, es considerada en muchos casos en el mundo una enfermedad de la pobreza, porque afecta fundamentalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad social. Puede ser, bueno, me imagino que personas que en el turismo, tal vez guías o personas que andan en esas zonas. Los sectores del turismo están expuestos a este riesgo, pero hay muy pocos envenenamientos en turistas y en guías turísticos. Ocurren, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que están expuestos a estas zonas de riesgo son mucho menores que alguien que todos los días, continuamente, está trabajando en ese tipo de regiones. Y esto es porque es una forma de los animales, de las serpientes, de defenderse, ¿verdad? Probablemente es porque las majan o porque se asustan. Sí, en realidad aquí lo que tenemos es una interfase, ¿verdad? Entre las serpientes en su hábitat o en hábitats alterados por el ser humano, donde las serpientes se adaptan y la presencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, es un encuentro accidental a donde generalmente la persona maja a la serpiente o haciendo trabajo agrícola la toca o sentándose sobre un tronco o una piedra la maja también. Y entonces, en ese momento, se expone a la mordedura. Si le hago la pregunta, tal vez como para dejar un poquito claro que no es que la serpiente es mala por sí misma. No, no, en absoluto. Generalmente lo que hay es un contacto accidental de la persona con la serpiente, donde esta serpiente está y ahí la serpiente en una actitud defensiva muerde. De hecho, hay un porcentaje de accidentes que se estima que puede ser en un 20% que se llaman mordeduras secas. Eso significa que la serpiente muerde, pero no inyecta veneno. Ah, qué interesante. En general, digamos, lo que vamos a hablar ahorita con respecto a la prevención, lo podemos aplicar a cualquier tipo de serpiente como para evitar, porque no vamos a estar, no somos expertos en ese momento. Correcto. Sí, las medidas de prevención se aplican para cualquier tipo de serpiente. Para todas, porque no vamos a saber, muchos de nosotros en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de serpiente? Sí, es venenosa, es venenosa. Exactamente. Mira, yo probablemente me quedo congelada. Exacto. Y de hecho, una primera recomendación que puedo hacerle es que cuando una persona ve a una serpiente en el campo, lo que tiene que hacer es retirarse. Es decir, no tratar de tocarla, ni correrla con un palo, ni mucho menos matarla, sino retirarse, tomar otro camino y no entrar en contacto con la serpiente. Ajá. Y qué, bueno, además de este primer paso muy importante, ¿de qué otras formas se pueden prevenir los accidentes sofídicos, como se les llama? Por ejemplo, el 50% de las mordeduras ocurren en los pies y el 30% en las manos. Eso significa que protegiendo los pies y las manos cuando uno está en una zona rural, haciendo trabajo agrícola, ya eso reduce muchísimo la probabilidad de ser mordido. Entonces, el uso de calzado es algo muy importante y particularmente es importante en niños que a veces están descalzos en zonas rurales. El uso del calzado es muy importante y luego con respecto a las manos, el tener mucho cuidado a la hora de tocar la tierra al hacer trabajo agrícola o a la hora de correr una piedra o un tronco, tener mucho cuidado con eso. Se recomienda, por ejemplo, usar un palo, un garabato para tocar el terreno antes de ponerse a trabajar con eso. Y ahí tenemos dos medidas de prevención muy importantes, el uso del calzado y el cuidado a la hora de poner las manos en la tierra. Ahora, hay otros cuidados, por ejemplo, dado que hay serpientes como la terciopelo que muchas veces se encuentran cerca de las casas, entonces tener bien limpio el terreno alrededor de las casas es muy importante, de manera que las serpientes no se pueden esconder ahí o no haya basura que atraiga roedores, por ejemplo, y detrás de los roedores van las serpientes. Eso es algo importante. Y la otra cosa importante es tener las casas cerradas, es decir, evitar que la serpiente pueda ingresar a la casa porque eso ocurre. Hay zonas rurales donde la serpiente buscando calor o se mete a las residencias. Entonces, tenerlas en los alrededores de las casas limpias y tener las casas cerradas junto con las medidas que recomendé para los pies y para las manos es importante. Otra medida de prevención muy importante a la hora de, en la noche, por ejemplo, cuando la persona está regresando o trasladándose del lugar de trabajo, llevar un foco, una linterna para ir alumbrando el suelo. De manera que se dé cuenta dónde puede ver una serpiente cerca de un camino, por ejemplo. Porque muchas mordeduras ocurren cuando la persona viene de vuelta del trabajo o está yendo al trabajo ya sea temprano en la mañana o en la tarde y en la noche. Porque no la ven. Porque no la ven, ¿verdad? Sí, exacto. Si hubiera, por ejemplo, algún agujero también es preferiblemente no meterle las manos. Exacto. No meterle las manos en agujeros, no meterle las manos debajo de tronco, de verdad, en lugares donde pueda ver una serpiente. Ok. Vamos a seguir conversando en nuestro siguiente segmento. Vamos a hacer primero una pausa. A todos en casa, les invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la prevención de mordeduras de serpiente. Está con nosotros el doctor José María Gutiérrez. Tengo, bueno, otra de las preguntas, por ejemplo, ¿qué hacer si uno encuentra a la serpiente dentro de la casa? Eso casi nunca ocurre, pero puede ocurrir, especialmente en zonas rurales donde hay una alta cantidad de terciopelos. De hecho, nosotros recibimos llamadas y comunicaciones con cierta frecuencia en el Instituto Clodomiro Picado de ese tipo de circunstancia. Lo que hay que hacer en ese caso es llamar a los bomberos. Es decir, llamar a 911 y localizar a los bomberos porque ellos están entrenados para retirar las serpientes cuando se encuentren cerca de una casa o en una casa. De hecho, el Instituto Clodomiro Picado, como parte de sus actividades de acción social, tiene programas de entrenamiento y capacitación de los bomberos. Entonces, eso sería lo que habría que hacer, ¿verdad? Evitar, tratar de tocar la serpiente o empujarla, arriesgarse a estar en contacto con la serpiente. Si no, llamar a los bomberos, ellos tienen una gran preparación para retirar la serpiente que sea y evitar el problema. Y en caso de que sí se dé la mordedura, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo si estoy sola, por ejemplo? ¿O qué puedo hacer yo por otra persona si pica la otra? Sí, eso es muy importante porque el tiempo que transcurra entre la mordedura, es decir, la inyección del veneno por parte de la serpiente y la atención médica, es decisivo para lo que le va a pasar a esta persona. Es decir, cuanto antes la persona reciba atención médica especializada, mejor va a ser el pronóstico de esa mordedura. Entonces, esto lo que indica es que cuando una persona es mordida por una serpiente, hay que actuar con rapidez y de una manera certera. Y eso significa, básicamente, trasladar a la persona al centro de salud más cercano lo antes posible. Se recomienda también, después de una mordedura, tratar de inmovilizar la extremidad mordida. Por ejemplo, si alguien es mordido en la mano o en el pie, tratar de no moverla mucho porque el movimiento activa la circulación y distribuye el veneno. Pero más importante que eso es rápidamente trasladar a la persona al centro de salud más cercano. Ese centro de salud puede ser una clínica, puede ser un hospital o incluso puede ser un EVAIS, porque la Caja Costarricense del Seguro Social autoriza el uso de suero antiofísico también en algunos EVAIS en zonas de alta prevalencia de mordedura de serpiente. Entonces, siempre es importante cuando la persona está haciendo trabajo en el campo, que ojalá esté acompañada para que haya alguien que ayude a esa persona a trasladarse al centro de salud. Y es muy importante no tener esa resistencia que a veces instintivamente se tiene a ir a un centro de salud, sino más bien rápidamente acudir al centro de salud. En el centro de salud hay personal especializado, entrenado para atender este tipo de envenenamientos, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Y además, Costa Rica tiene un sistema de salud muy desarrollado, muy distribuido en todo el territorio nacional. Y el Instituto Clodomiro Picado produce suero antiofísico que la Caja del Seguro Social compra y distribuye en todo el sistema de salud. Entonces, en Costa Rica, digamos, a excepción de otros países, el tiempo que transcurre entre la mordedura y la atención hospitalaria es relativamente corto. Es de una, dos horas porque hay muchos centros de salud distribuidos en todo el país. Y la gente tiene el conocimiento en nuestra población de que ante una mordedura y serpiente hay que acudir a un centro de salud. Hay otros países en otras latitudes donde, por ejemplo, el traslado a un centro de salud puede demorar 12 horas hasta más y eso complica muchísimo los accidentes. Entonces, la principal recomendación en una mordedura y serpiente es trasladar a la persona lo antes posible a un centro de salud. Si tuvieran como que llamar, tal vez si se les dificulta salir de una vez al centro de salud o cuando llegan al centro de salud, ¿qué información es necesario decir a los médicos? Sí, afortunadamente las manifestaciones que tiene un paciente mordido por serpiente que ha recibido veneno son muy claras y muy bien definidas. Y el personal de salud en un servicio de emergencias, por ejemplo, de un hospital, de una clínica, tiene la preparación para identificar claramente el tipo de serpiente que produce el accidente y el tipo de tratamiento que esa persona necesita. Entonces, no es importante ni que la persona lleve la serpiente, lo cual no se recomienda tratar de matar la serpiente para llevarla. Eso no es importante, no es necesario. Ni es importante que la persona haya reconocido la serpiente. Porque las manifestaciones del envenenamiento, lo que se llama el cuadro clínico que presenta la persona, es muy claro y le dice a quienes lo van a tratar cuál es la ruta terapéutica que se debe utilizar. Entonces, lo importante es ir al centro de salud y describir que la persona fue mordida por una serpiente y ahí va a recibir la atención apropiada. También me imagino que a veces es muy rápido. La serpiente morderá y sale. Cuesta mucho identificarla y además hay muchas especies de serpientes que son muy parecidas. Pero aquí en Costa Rica, básicamente hay como dos grandes patrones de efectos que producen las serpientes. Hay un tipo de serpiente que la llamamos comúnmente tobogas o víboras, que produce un cuadro clínico particular y otro tipo de serpiente que son las corales que producen otro cuadro clínico. Para cada una de ellas hay un tipo de suero antiofídico. Entonces, no es importante ni decisivo que la persona afectada identifique la serpiente. Lo importante es que llegue pronto a un hospital y las manifestaciones de envenenamiento que va a tener hacen que el personal de salud identifique cuál tipo de serpiente fue y cuál es el tratamiento que debe seguir. ¿Qué recomiendan? No hacer ante una mordedura. No aplicar algo. Sí, hay una serie de medidas que tradicionalmente, digamos, se hacían y que son totalmente inconvenientes y es muy importante aclararlas. Por ejemplo, cortarse el tejido afectado con una cuchilla, dice que para liberar el veneno que se inyectó, es una medida totalmente contraproducente porque puede producirse una hemorragia muy profusa y puede introducirse una infección. Entonces, no hay que hacer ningún tipo de corte en el lugar de la mordedura. Tampoco es recomendable poner un torniquete, es decir, un pedazo de trapo, un mecate para apretar porque eso más bien lo que hace es afectar la circulación y afectar más el tejido que ya de por sí está afectado por el veneno. Tampoco es recomendable aplicarse hielo, por ejemplo, porque eso no inactiva el veneno y puede más bien tener un efecto negativo. Y tampoco es recomendable la succión, que es algo de lo que se habla mucho, chupar en los orificios de los colmillos para retirar el veneno. En realidad el veneno no se retira porque es inyectado profundamente y más bien se puede introducir una infección. Entonces, prácticamente no hay que hacer nada excepto llevar a la persona al centro de salud más cercano. Inmovilizar, que es diferente a hacer el torniquete. Exacto, inmovilizar significa simplemente que la persona no mueva la extremidad o la pierna en la medida de lo posible. Bueno, vamos a seguir hablando un poquitito más acerca de este tema. Vamos a ir a un nuevo corte. Les pedimos que por favor no se separen de Canal UCR y de Vivir Mejor y estamos de regreso con ustedes en un par de minutos. A finales del mes anterior, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, entre ellas la Universidad de Costa Rica, dieron a conocer el informe del Sistema de Cuentas de Salud de Costa Rica 2011-2016. Este informe consiste en establecer, bajo ciertas metodologías ya estandarizadas a nivel de la región, en hacer análisis, por así decirlo, financieros que nos permitiría visualizar en qué se está invirtiendo por parte del Sistema de Salud en los servicios de salud. Y por otro lado, también nos permite, precisamente, tomar decisiones que nos conlleven a tomar mejoras, distribuir mejor los recursos. En ese mismo sentido, pues la misma población tiene un impacto directo, porque no es lo mismo invertir en una patología que no está siendo visualizada, de acuerdo a ese perfil epidemiológico y demográfico del país, que invertir, por ejemplo, en patologías como el cáncer, la diabetes, cardiovasculares, que son las que tienen un impacto directo en este momento en incidencia y prevalencia en el país. Otro elemento importante de este estudio es que detectamos, bajo esta metodología, que ese gasto que la población en general se está realizando, que es lo que nosotros llamamos gasto de bolsillo, pues al redistribuir nosotros o al tener conocimiento de dónde podemos incidir en la inversión de ese financiamiento, pues la población en general también va a tener un gasto de bolsillo menor. El sistema de cuentas en salud permitiría que los procesos se lleven con mayor transparencia y los resultados permitirían ver en qué espacios se puede mejorar para lograr una eficiencia en el sistema global de salud. La inversión, digamos, de acuerdo a lo que hemos, el análisis que se ha hecho, es de 7.8 del Producto Interno Bruto, es decir, que Costa Rica hace una buena inversión. Otro de los resultados que nos arroja este importante estudio es que, de alguna manera, denotamos que estamos invirtiendo de manera importante en enfermedad y no en elementos como, por ejemplo, el tema de promoción o prevención de la enfermedad. Es una toma de decisiones importante porque tenemos que visualizar toda la cadena de valor de cualquier patología, es decir, desde la prevención, la promoción, tratamiento, curación e incluso el tema de cuidados patativos. La publicación de los resultados obtenidos de este informe se convierte en la rendición de cuentas de uno de los sistemas fundamentales para nuestro país. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de la prevención de mordeduras de serpientes. Según datos del Instituto Clodomiro Picado, el envenenamiento por mordedura es un serio problema de salud pública que afecta a muchos sectores en diferentes lugares, bueno, en Latinoamérica, en África, en Asia, y por eso estamos conversando acerca de este tema con el doctor José María Gutiérrez del Instituto Clodomiro Picado. ¿Cuál es el impacto en la salud pública, tanto nacional como internacional, de las mordeduras de serpientes? Sí, este es un problema muy serio de salud pública que en realidad ha permanecido, y por eso el nombre lo dice, desatendido. En los últimos años hemos logrado con campañas a nivel internacional llamar la atención sobre la magnitud de este problema y afortunadamente ya se le está prestando mucho más atención. Para darles una idea, hay dos millones y medio de personas en el mundo, dos millones y medio que sufren envenenamientos, y de esos, 125 mil personas mueren cada año. Es una cifra muy grande y probablemente la cifra sea mayor porque en muchas regiones del mundo las personas mordidas por serpientes no acuden a los centros de salud y por lo tanto no aparecen en las estadísticas oficiales. Pero además de estos 125 mil personas que mueren, hay cerca de 400 mil personas que quedan con algún tipo de secuela física o psicológica. ¿Qué quiere decir una secuela? Que por ejemplo la persona es amputada o pierde una masa muscular importante y queda discapacitada y muy afectada para su vida cotidiana. Esto tiene un impacto social, un impacto psicológico, un impacto económico muy grande y tiene lo que se ha denominado una onda expansiva de sufrimiento social. Es decir, afecta a la persona mordida, afecta a su familia inmediata, afecta a su comunidad. En Costa Rica afortunadamente la magnitud del problema, de las secuelas de este problema no son tan grandes porque este país ha enfrentado este problema con recursos endógenos propios institucionales, de ciencia y tecnología, el sistema de salud pública. Y en Costa Rica cada año mueren entre 0 y 3 personas de 600 que son mordidas. Claro que eso es una tragedia, son 3 personas que mueren y esas muertes deberían ser evitadas. En esos casos la muerte ocurre generalmente porque la persona demora mucho en llegar al centro de salud y son envenenamientos severos. De manera que ahí tenemos un espacio de trabajo aún porque el objetivo sería que no muera nadie. Sin embargo, en los últimos tiempos alrededor de la tesis de una compañera del instituto que sacó su licenciatura en sociología, Yasmín Arias, en la Universidad Nacional, ella estudió personas que sobreviven la mordedura de serpiente pero que quedan con secuelas. Y la información que ella obtuvo fue una información que nos dejó muy preocupados porque quiere decir que hay personas que sobrevive en una mordedura, que están en las zonas rurales del país, pero que quedan con algún tipo de secuela y lo que ella vio es que hay un efecto muy grande en la calidad de vida de estas personas. Perdieron su trabajo, entraron en un círculo de empobrecimiento, tuvieron crisis familiares de diferente tipo, problemas psicológicos, son personas que sufren síndrome de estrés postraumático o sufren depresión o ansiedad. Y este es un ángulo de problema que el país tiene que dedicarle más atención. Es decir, ¿qué le ocurre a las personas que sobrevive en un envenenamiento pero que quedan con algún tipo de secuelas? En nuestro instituto estamos tratando de poner atención a ese problema, coordinando con autoridades de salud para ver qué tipo de medidas se pueden desarrollar para proteger a estas personas que actualmente están quedando bastante desguarnecidas, digamos, con respecto a este tipo de secuelas. Sí, no, y pasa a ser justamente un problema de salud pública porque no es solo el caso individual de la persona, como usted decía, se afecta a su familia y al sistema también de salud porque hay que atender a esa persona todo el tiempo, o sea, todos los años que necesita atención después de la mordedura son medicamentos, qué sé yo, si la persona también va al servicio de psicología para atención emocional. Exactamente, claro, la carga, digamos que la carga sobre el sistema de salud y sobre la economía en general y la calidad de vida de las personas es muy grande. Digamos que esta es una dimensión del problema que se ha considerado poco hasta ahora y que yo creo que tenemos que verla y entrarle como país. Esto se está también considerando en el mundo, ¿verdad? Donde el impacto es enorme en términos de secuelas físicas y psicológicas. Incluso en los trabajos, o sea, las organizaciones se quedarían sin esos trabajadores. Exactamente, y a veces son personas, digamos, de zonas rurales que la persona afectada es la fuente de ingreso principal para toda una familia, ¿verdad? Entonces, realmente es un problema que tiene un impacto muy grande, no solo en términos de mortalidad, sino en esto otro que estamos hablando. Cuando quedan secuelas, ¿serían estas partes que quedan inmovilizadas o que pierden...? Sí, hay diferentes tipos de secuelas. Lo más común es la destrucción del tejido, digamos, en una pierna, que la persona pierda una gran cantidad de músculo o en una mano o un brazo y que por lo tanto esa extremidad, digamos, queda afectada para hacer diferentes tipos de trabajo. Pero también hay otro tipo de secuelas, por ejemplo, hay personas que sufren secuelas en los riñones, lo que se llama insuficiencia renal crónica, como consecuencia de la mordedura de serpiente. Puede haber también secuelas neurológicas, porque puede haber hemorragia cerebral en una mordedura de estas que afecta una zona del cerebro y que causa un problema, digamos, como si fuera un derrame, ¿verdad? Hay diferentes tipos de secuelas. Y hay casos donde la persona la muerde la serpiente, pero no queda con nada, ¿no? Sí, digamos, si el tratamiento se da a tiempo, se controla el envenenamiento y la persona, es más, la mayoría de los casos tratados, la persona queda sin ningún tipo de secuela. Es un porcentaje reducido de personas que queda con estas secuelas que estamos hablando. Ok, bueno. Repasemos, tal vez para ir cerrando el programa, las principales recomendaciones de que hay que hacer para evitar una mordedura de serpiente. Muy bien. Si uno está en una zona rural, ya sea que vive en una zona rural o que esté de paso, tiene que tener presente la eventualidad de una mordedura de serpiente, que es un evento que puede ocurrir. Entonces, ahí es muy importante, en las casas, tener limpios los alrededor de las casas y tener cerradas las casas de manera que se impida el ingreso de una serpiente, por un lado. A la hora de estar caminando en el campo o de hacer trabajos agrícolas, es importante el uso de calzado y tener cuidado a la hora de poner las manos en el terreno, de manera que se use primero un palo, un garabato para tocar el terreno, tener siempre presente esa eventualidad. Si se está caminando, sobre todo en las horas de la tarde o de la noche o en la madrugada, de vuelta o hacia la casa, andar con una linterna alumbrando. Eso, además, protege contra otro tipo de problemas que se pueden presentar, accidentes de otro tipo. Esas serían las medidas principales. Y luego, en caso de que se tenga una mordedura de serpiente, reaccionar rápidamente y trasladar a esa persona cuanto antes a un centro de salud. Esas serían las medidas, digamos, fundamentales. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable por haber atendido nuestra invitación. Me ha dado mucho gusto. Está presente y le agradezco mucho la invitación. Gracias. 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 Gracias.